y no estoy minimizando de ninguna manera esto que me parece grave que usted denuncia contra el gobernador allá en Quintana Roo, pero de ninguna manera usted está libre de controversia, de polémica. Le pregunto, en caso de que no procedan las impugnaciones, ve venir una campaña en contra de usted y de sus hermanos, porque la familia Bernstein es conocida en la política en aquellos lares en Quintana Roo, y a usted la han acusado desde intimidación a la prensa, hasta vínculos con empresas fantasma, con el ex gobernador Roberto Borges Angulo, quien se encuentra en el bote, ¿se ve venir algo después de que se defina el futuro político de Laura Bernstein? Mira, lo más importante es que tengo miles de acusaciones y de demandas por parte de todos estos actores, pero yo trabajo con hechos, no con palabras, soy libre y no tengo nada que tener, solamente trabajo y trabajo bien, soy honrada, soy transparente, estoy gobernando, no es mi primer cargo, ya este es mi tercer cargo, y quiero decirte que aquí lo más importante es que no vamos a callar ni a dejar de denunciar al gobierno estatal de Quintana Roo, al gobernador Carlos Joaquín González, pues eso es lo que él quisiera, y yo estoy, justamente me hablaste y estoy sentada en gobernación después de tener, porque le estamos dando seguimiento a todos los trabajos que indicó la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Vamos a continuar con la ruta de defensa de mis personas, de mi familia, de mis colaboradores del ayuntamiento, y en contra de la elección fraudulenta que se llevó a cabo el pasado 6 de junio en Solidaridad Quintana Roo. Esto es grave, es delicado, y lo que yo estoy buscando con el equipo jurídico y de gobierno, además de proteger nuestra vida, nuestro honor es limpiar la elección, y que se respete el voto de los ciudadanos para que no arrebaten en la mesa lo que no pudieron ganar en las urnas. ¿Qué espera?